hola qué tal amigos de clara networks bienvenidos a este nuevo vídeo que forma parte de la colección que hemos denominado tutoriales varios en este vídeo vas a conocer el proceso para saber cuáles son las características de tu servidor características como php como mysql y otros elementos que tienes instalados en tu servidor lo vamos a hacer de una forma particular vamos a crear un archivo llamado info.php vamos a guardar ese archivo con la extensión .php y lo vamos a subir al directorio que nosotros generamos en los vídeos anteriores un directorio que por cierto está disponible para que tú puedas subir alguna información y compartirla con quien tú desees vamos a utilizar un editor puede ser el blog de notas o en mi caso puedo utilizar sublimetics o brackets para realizar esta actividad lo que voy a hacer es abrir un nuevo archivo y colocar abro y cierro y en el interior voy a colocar nada más php info abro y cierro paréntesis punto y coma y listo voy a guardar mi archivo guardar como info punto php y lo voy a guardar simplemente en el escritorio le voy a poner otro nombre porque si existe info tutoriales varios lo guardo y ahora lo que voy a hacer es acceder desde mi cliente ftp en este caso al cliente filesila a mi servidor acá en el vídeo anterior ya aprendiste cómo crear un nuevo sitio a este cliente para acceder de manera más rápida ahora simplemente le damos aquí a este cliente o a este sitio doble clic para conectarnos una vez que nos conectemos del lado izquierdo aparecen los archivos locales y del lado derecho te aparecen los archivos remotos por lo tanto aquí en este apartado voy a colocar el archivo que yo generé llamado info tutoriales varios punto php y que guardé en el escritorio acá lo tengo info tutoriales varios punto php y en su interior esta instrucción ahora lo que voy a hacer simplemente es arrastrarlo para que se cargue como es un archivo muy ligero tarda realmente muy poco tiempo y ahora para conocer las características de mi servidor voy a utilizar un navegador ahora en nuestro navegador colocamos el nombre de nuestro dominio cliente networks punto net diagonal tutoriales varios diagonal el nombre del documento info tutoriales varios punto php una vez que hagamos esto vamos a observar toda la colección de información referente a la versión php y otros elementos de nuestro servidor la versión php que tengo configurada es la 7.1 punto 18 es la versión php en cuanto a mi sistema vean ustedes acá tengo que estoy utilizando el sistema operativo linux bajo un poco más por acá también puedo observar la configuración que tienen mis extensiones algo interesante es observar la versión que tiene mi servidor de bases de datos en este caso mysql y tengo aquí la versión 5.6 punto 6.39 y listo acá puedes observar toda la configuración de tu servidor y era lo que queríamos encontrar con este vídeo vamos a dejar entonces hasta ahí este vídeo en el que aprendiste un proceso una forma para conocer las características de tu servidor con la ayuda de un archivo punto php que en su interior pues tiene esta instrucción php info paréntesis que abre paréntesis que cierra punto y coma subimos ese archivo a nuestro servidor accedimos a ese archivo desde nuestro navegador colocamos el dominio la carpeta donde se encuentra ese archivo y el nombre del archivo y con eso observamos acá toda la colección de información de nuestro servidor no me quiero despedir sin antes pedirte el apoyo para que te suscribas a este canal le des clic a la campanita de notificaciones y también le des clic al botón de me gusta nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a aprender a crear una nueva cuenta de cpanel en un servidor privado virtual nos vemos hasta la próxima